Dios es amor y nos invita a amar. Y el mejor espacio para amar es el hogar, es la familia. Es la vivencia de un hombre y una mujer, papá y mamá, esposo y esposa. Bienvenidos a esta reflexión y a esta meditación que vamos a hacer en este momento alrededor de esta realidad de pareja, de esposos. Seguramente cada uno de ustedes en algún momento de su vida han iniciado una realidad de amor. Y hay una gran pregunta que nos hacemos constantemente y es ¿Es posible vivir la felicidad para siempre? ¿Es posible que cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestros sentimientos sepamos vivir esta fidelidad? Si es posible. Por eso les doy la bienvenida para que desde su corazón y desde su mente reflexionen y vivan esta experiencia de amor. Es posible, si es posible, vivir esta realidad como esposos, teniendo en cuenta tres grandes realidades. La primera, para vivir siempre como esposos, para vivir siempre como papá y mamá alrededor de sus hijos necesitamos tres características muy importantes. Y quiero que cada uno de ustedes, desde su corazón, las analice, las piense y las viva y las ponga en práctica en su hogar. Todos en algún momento hemos iniciado esta experiencia. Es una experiencia de amor donde un hombre y una mujer se conocen con unos sentimientos, se conocen con unas realidades propias y empiezan a crecer en su relación. Hasta que llega un momento en que cada uno siente en lo más profundo de su ser, de su existencia. Este es, ella es la que yo voy a procurar hacerla mi vida, hacerla parte de mi existencia. Y seguramente empiezan ese proceso tan maravilloso, ese proceso tan especial. Y miren, lo hacen de una manera tan especial como es con las palabras, con los gestos, con la dulzura. Y eso debe perseverar en la pareja durante toda su existencia. Por eso la primera realidad, la primer hecho, la primera actitud que se debe tener es la alegría. La vida de pareja, la vida de pareja se vive en la medida en que cada uno expresa desde su ser y su existencia la alegría. Ser alegres. Hoy se ha perdido mucho la alegría en los hogares. Hoy se ha perdido mucho la alegría en el corazón de una mamá. Se ha perdido la alegría en el corazón de un papá, de unos hijos. Tenemos que rescatar nuevamente esa alegría para que nuestros hogares sean luminosos, para que nuestros hogares sean extraordinarios, para que nuestros hogares sean luz. La alegría. La alegría. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos padres, cuántas madres, por su alegría han logrado unir familias? Pero, ¿cuántos van perdiendo esta actitud que es netamente humana? El único que puede expresar la alegría de su corazón es cada uno de ustedes. Es cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice de una manera extraordinaria. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice textualmente. Estén siempre alegres. Y les repito, estén alegres. Solamente en el versículo número 4 de Filipenses 4, nos dicen dos oportunidades. La alegría. Por eso, hermanos, hermanas, padres y madres, sientan la alegría de Dios en su corazón. Y cuando llegue a su hogar, cuando llegue allí a su lugar, el espacio tan especial, donde se va a encontrar con su esposa, con su esposo, con sus hijos, debe llegar un hombre y una mujer alegres. Y la alegría, hermanos, se expresa con el rostro. Es la cara la que expresa lo que usted siente. Y si un papá llega a la casa, entra, abre su portón, entra contento, alegre, saluda. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están? Y expresa la alegría. Eso se contagia. Pero es el rostro y el corazón el que hace posible ser alegres. ¿Cuántas veces llega un hombre, un papá al hogar haciendo mala cara? ¿Cuántas veces llega el hombre o la mujer, el papá o la mamá, el esposo o la esposa a su hogar haciendo malas caras? Porque tuvo problemas en el trabajo, porque está recargado de trabajo. Y eso lo siente la esposa, lo siente el esposo. ¿Cuántas veces llega el papá y sale el muchachito, su hijo de seis, siete años, y se devuelve y le mira la cara al papá y se devuelve corriendo donde la mamá le dice Mami, no le hable a papá que viene bravo. ¿No es feliz? Pidámosle al Señor que la gran felicidad de cada uno de nosotros en los hogares sea ser alegres. Sufrimientos, exceso de trabajo. Todos tenemos, pero al exceso de las cosas, a nuestro trabajo, hay que imprimirle la alegría. Salga de su hogar alegre y contento. Adiós, nos vemos. Más tarde vengo y que se sienta que la alegría es fundamental. Hoy hay rostros de los niños, hay rostros de los jóvenes tristes, porque en el hogar se ha perdido lo fundamental, la alegría. Y el Papa y la Iglesia, a través de su palabra, nos invitan a que debemos ser alegres constantemente. Por eso el Papa lo decía sabiamente cuando tuve el encuentro en Bogotá con los jóvenes. No pierdan la alegría, no pierdan la alegría. Pidámosle al Señor que nos desagracia de ser alegres cada momento, cada instante de nuestra vida, y que cada vez que lleguemos a nuestro hogar, cada vez que sintamos la presencia, el cuerpo, la mirada, las manos, los oídos, sea para expresar la alegría que solamente Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso, hagamos todo con alegría. Vamos al trabajo alegremente. No nos levantemos en la mañana y miremos hacia el firmamento y vamos a decir ¡Qué día tan frío! ¡Qué pereza ir a trabajar! ¡No! Alegría para poder disfrutar de las maravillas de la creación, disfrutar de los seres que amamos. Los jóvenes, vamos al colegio con alegría. ¡Qué pereza ir al colegio! ¡No! ¡Qué alegría ir al colegio! ¡Cuántos no tienen esa posibilidad! La alegría es fundamental en el hogar. Y por eso en nuestros hogares hay veces que nos sentimos solos. ¿Cuántas veces papá y mamá solos en no se hablan? Hijos que quieren acercarse y se hablen porque el rostro les dice que es un rechazo. No debemos de ser así. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser alegres. Miren esta realidad. Felipe, el apóstol, le preguntó una vez a Jesús. Está en el Evangelio. ¡Muéstranos al Padre! Y Jesús le respondió. ¡Tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe! ¡El que me ve a mí, ve al Padre! Miren, debemos mostrar al Padre, debemos mostrar a Dios en nuestros hogares. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Con la alegría. Dios es un Dios que quiere la alegría en nosotros. Por eso es fundamental mostrar el rostro alegre de Jesús en nuestros hogares. Porque cada uno de nosotros es como la prolongación de la mirada de Dios. Es la prolongación de las manos de Dios. Es la prolongación de los oídos de Dios. Y la mejor manera es la alegría. Miremos con amor. Miremos con alegría. ¿Cuántas miradas hay hermanos y hermanas, esposos y esposas? ¿Cuántas veces le habré dicho a la esposa o al esposo? ¿Y por qué me mira así? Esa mirada tiene algo de tristeza. Esa mirada tiene algo de venganza. Esa mirada tiene algo de otra cosa. Menos de alegría. Pero ¿cuántas veces que una mirada fortalece la unidad en la familia? Una buena mirada fortalece la alegría. Por eso miremos. Miremos con amor. Y finalmente, hermanos. La soledad. La ausencia de Dios. La falta de afecto. El exceso de trabajo. Van haciendo que perdamos la alegría en los hogares. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas, a pesar de vivir en su hogar, sienten soledad en su corazón? ¿Cuántos esposos, cuántas esposas, estando en su hogar, necesitan el afecto del cónyuge o de ella o de él o de sus hijos? ¿Cuántas veces en nuestros hogares las manos necesitan abrazar al esposo, a la esposa y a los hijos? Que la alegría sea el primer elemento que vamos a rescatar en nuestros hogares. Por eso la invitación y el compromiso en esta primera actitud, hermanos y hermanas, Esposos y esposos, la primera actitud, vivan la alegría. Y propongas en esta semana de vivir alegres en su hogar. A pesar de las dificultades, la alegría es fundamental. Que la presencia de Dios, a través del Espíritu, fortalezca nuestras vidas, la alegría y el amor de Dios. Después de haber escuchado la primera actitud, que es la alegría, vamos a entrarnos en una segunda. Recuerden, actitudes para hacer posible vivir la felicidad en el hogar, en la familia. La segunda actitud es muy importante y es la más extraordinaria de todas. El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso de fidelidad. El amor es un compromiso que debe llevarnos a todos y a cada uno de nosotros a reconocer la inmensidad del amor de Dios. Por eso el amor de una mujer y de un hombre, para unirse en el matrimonio, para unirse en como pareja, es fundamental. Son los sentimientos que cada uno lleva en su corazón para expresarlos de una manera extraordinaria a su compañero, a su amigo, a su amiga, al papá, a la mamá. Pero en la pareja, el amor es fundamental para hacer posible la felicidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. El amor es un sacrificio, sacrificio por él, por ella, por los hijos. Es sacrificarme toda la vida, es desgastarme como esposo, como esposa, durante toda la vida por mi familia. Y es un desgaste lento, que no se alcanza a percibir, porque el amor es un desgaste por amor a los hijos y a la estabilidad de la familia. Es un amor constante, es un amor y es un desgaste mental, afectivo, físico, económico. El amor, el amor es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de los seres de la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo por amor. Por eso vamos a meditar, desde la Santa Palabra, desde la Palabra de Dios, esta realidad de amor. Y hay un texto bíblico que hemos leído muchas veces, y que hemos conocido, y que seguramente lo hemos escuchado en varias oportunidades. Y es el gran himno del amor que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4 al 7. Voy a limitarme a mirar esta parte de este texto bíblico de la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. ¿Y cuál es la realidad? Que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, piense y medite desde su corazón, si este amor en su hogar, si este amor en familia, como padre, como madre, como hijo, como hija, se va dando. Si están fallando en alguno de ellos, es la oportunidad para que empiecen un cambio de actitud. Dice, el amor es paciente. Primera palabra, la paciencia. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué estás ahí sentado escuchando, participando de esta escucha de la palabra? ¿Eres un esposo paciente? ¿Eres una esposa paciente? ¿Cuántas veces nos salimos de casillas y nos volvemos impacientes? Y vienen las dificultades, vienen los problemas. Solamente coloquemos un caso. Mi amor, nos vemos a las 3 de la tarde en el Parque Caldas. ¿Listo mi amor? Ahí nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Desde las 2 y media? No, antes, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pilas, pues, 3 de la tarde. Y volvemos a insistir, no se le olvide. Y mandamos por el WhatsApp, no se le olvide. 3 de la tarde. El chabuel llega antes de las 3, faltando un cuarto para las 3. Llega a las 3 de la tarde, no ha llegado. Y empezamos a cuestionarnos, ¿qué le pasaría? Porque no ha llegado. 3 y cuarto, ya miramos en las 4 esquinas del parque por donde asom. A los 20 minutos, nada, ya empieza la impaciencia. Y empezamos a respirar profundo y de pronto aparece. ¿Cuál es la actitud? Como ya hay impaciencia, vienen los reclamos. ¿A qué hora nos quedamos de ver? Es la primera pregunta. ¿Por qué llegó tarde? No hay excusas. Y nos volvemos impacientes. Y de pronto, muchas veces, por esa actitud de impaciencia, no por el amor, porque el amor es paciente. Esperamos, hay que esperar. Y vienen problemas, dificultades. Y muchas veces lo que quieren hacer ahí en el parque Caldas o lo que van a hacer, ya van cada uno ardido por dentro. Porque no hay paciencia. Dios nos invita a ser pacientes. Muchos hogares, muchos hombres, muchas mujeres han quebrado o han destruido su hogar porque son impacientes, porque son agresivos, porque reaccionan de una manera altanera. No es así. Ojo, el amor es paciente. Y a Ave María sí hay que tener paciencia. Yo que soy educador, uno se da cuenta en el colegio donde trabaja. Cuando llegan a una asesoría de un muchacho y le dice a una mamá, a un papá, Profe, es que me saca de quicio. Es que me saca la paciencia. ¿Cuántos años tiene su hijo? Ocho. ¿Qué está pasando? Falta más amor. Si más amamos, al estilo de Dios, si más amamos, más pacientes somos. Porque el amor es paciente. Ahí les queda esa primera actitud que debemos de tener en nuestra vida. La paciencia. Dice el texto, continúa el texto diciendo lo siguiente. El amor. El amor no es grosero. Lean la palabra. Oiga, el amor no es grosero. ¿Cómo se tratan tantas parejas hoy en día de una manera grosera? Palabras sirientes, agresiones físicas, agresiones verbales. Y el amor no es grosero. En los hogares y en el corazón de los papás, en el corazón de las mamás, en el corazón de los hijos, deben haber no agresiones, sino bendiciones. No debemos agredirnos, ni verbalmente. Muchas veces, cuántos odios en el corazón de un hombre, de una mujer, de un esposo y una esposa. Y dicen muchas veces, ¿qué le digo y cómo se lo digo para que sufra? Y lo más triste es una cosa, craneamos y pensamos lo que vamos a decir. Y al otro día, lo llamamos o la llamamos, venga, que tengo algo que decirle. Y dice palabras duras, hirientes, groseras, que hieren el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Y cuántas veces sacamos ese veneno, ese veneno que da nuestro corazón contra la esposa, el esposo, un hijo, una hija. Y lo expresamos y lo sentimos duro. Y lo hablamos duro y lo decimos para que le duele a la otra persona. Y damos la espalda y nos sentimos satisfechos. Gracias a Dios, allá debe estar sufriendo, debe estar sufriendo. Así no es. El amor dice claramente y la palabra, el amor no es grosero. Mucho ojo con las palabras en sus hogares, con las groserías, con los malos pensamientos. Un hogar para que sea feliz. Y es posible la felicidad cuando hacemos del amor algo de paz, algo de paz. Llevamos dos palabras, paciencia y el amor no es grosero. Otra palabra que encontramos aquí, el amor no es rencoroso. El rencor. Cuánto rencor es eso, eso es triste. Ver tantos esposos, tantas esposas, tantas parejas con rencores en su corazón. Rencores de años. Por ejemplo, una Navidad. ¿A quién vamos a invitar a comer natilla este año? Bueno, vamos a invitar a su hermano. Su hermano, con la que nos hizo ahora ocho años, con la que nos hizo ahora cinco años. Porque todas tenemos rencores en el corazón. Y nos dice la palabra, no ser rencorosos. La paz en el corazón, tranquilidad en nuestra conciencia. No ser rencorosos. Saquen de sus corazones el rencor. Y no nos saquemos los trapitos al sol durante unos años. No, no. El amor, el amor tiene que ser puro y limpio. Miren esta otra palabrita. Versículo. El amor todo lo disculpa. Mi amor, me disculpa. Fue que lloré mal. Mi amor, tenga la amabilidad. Por favor, vea. Yo sé que lloré mal, que tal. Me disculpa. Y pide disculpas. Y por el orgullo y el ego, no perdonamos. Hay que perdonar. O muchas veces de tanto insistir. Ah, tanta joda suya. Listo, listo. Te perdono. Pero por dentro está pensando. Alguna vez me desquito. Y el amor no es así. El amor lo disculpa todo. A pesar de las dificultades. El amor todo lo cree. Mi amor, ¿dónde está? En tal parte. No te creo. Ahorita hablamos. Y hay dudas. El amor no es así. El amor, mi amor, ¿dónde está? En tal parte. Listo, mi amor. Te demoras. Es más fácil. Es más fácil. Y nos evitamos dificultades. Y es posible vivir la felicidad muchos años. Si hacemos lo que nos dice la palabra. El amor todo lo cree. Créale. Mi amor, ¿ya te pagaron la quesena? No. Créale. Créale que no la han pagado. Pero si empieza. Si se la pagaron. No, si se la pagaron. Hay que creer. ¿Dónde está? En tal parte. Ahora aparece ahí la fidelidad. El amor todo lo espera. Dice la palabra. El amor todo lo espera. ¿Cuándo vas a cambiar ese mal genio, mi amor? ¿Y a usted qué le importa? Así me conoció. Tiene que aguantarme. Espere y ore. Ore. Porque esa conversión del esposo, de la esposa de un hijo se puede dar. Y por último. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. De una manera psicocosa. Los ronquidos. Ay, como ronca de feo, mi amor. Ay, mi amor. Si yo sabía que usted era así tan... Yo no. Es que así es. Y usted se casó con alguien o vive con alguien. Que es así. Hay que soportarlo. No, me voy a ir a dormir a la sala porque usted ronca muy feo. Pero no, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Por eso terminemos este segundo momento del amor. Pensando en Jesús. Miren. Dios por amor entregó su cuerpo. Lo vimos en la Semana Santa. Dios muere en la cruz. Muere su cuerpo por amor. Pero la última palabra que Jesús expresa cuando está en la tierra es la séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu fue la última palabra. O sea que Dios por amor entregó su cuerpo y entregó su espíritu. Por eso un hombre y una mujer que se aman hay que entregar el cuerpo y el espíritu. Y en los momentos de intimidad es eso. Entregue su cuerpo pero el espíritu también. Pensamientos adecuados. El acto íntimo de un hombre y una mujer que se aman es para disfrutarlo. Porque es la presencia amorosa de Dios. Por eso entregue su cuerpo. Entregue su espíritu en el hogar. Y vivan esta experiencia del amor. Y les voy a dejar un compromiso. Y lo van a pensar. Y lo van a hacer. Miren. Hagan este ejercicio. Esta semana coja el señor o la señora. Coja una hoja. Y escríbale muchas cosas bonitas a ella. Se sienta y piensa en ella. Y escríbale cosas bonitas. Que la ama. Que la quiere. No le vaya a escribir cosas de reclamos. Mi amor. Recuerda que ya ves. No. Cosas bonitas. No le haga reclamo ni nada. Y después cuando tenga una oportunidad. Venga mi amor. Tengo algo para decirte. Y léale lo que escribió. Y léaselo como un poeta. Porque son sus palabras. Muchas veces ya no escribimos palabras y frases bonitas. Hoy en día en los hogares. Ya hizo el almuerzo. Ya lavó. ¿A dónde está la ropa? Nos olvidamos de lo fundamental. El sentimiento que es el amor. Por eso esta semana les dejo como compromiso. Escriban cositas de amor. Escríbale frases de amor. Hágale una poesía de amor. Es capaz. Somos capaces. Pero tenemos que estar atentos a la obra y a la misericordia de Dios. Hemos venido entonces durante este rato hablando de la posibilidad. Y es posible vivir en familia como papá y como mamá la felicidad. Y hemos visto ya dos elementos muy importantes. Primero, la alegría. Y segundo, el amor. Vamos a finalizar aquí el tercer momento o la tercera actitud tan importante para que cada uno de nosotros vivamos la felicidad por siempre en el hogar. Y es la unidad. Observe lo que voy a hacer en este momento. En este momento, miren mis manos. Vamos a suponer que aquí hay uno que la mano derecha es un hombre y la mano izquierda, la mujer. En el transcurso de la vida, usted se encontró, observe, se encontró con un hombre y una mujer. Se encontraron. Y empezaron a amarse. Y resulta que este hombre y esta mujer vienen con muchas situaciones, con valores, con muchas dificultades, con sufrimientos, con alegrías, con trío. Pero se unieron dos. Son como los dedos de la mano. Son dos personas diferentes. Cada uno es diferente. Pero si yo hago esto, miren que se unen todas las dificultades, todos los éxitos. Esta es la unidad que necesitan en los hogares. Esta es la necesidad entre un hombre y una mujer. Que todos sus sufrimientos ya no son los suyos. Son los de ella también. Las alegrías son las suyas y la de ella. Puede compartir. La unidad, desde la experiencia de Dios, es colocar todo en el corazón del otro. En el corazón de ella, en el corazón de él, en el corazón de los hijos. La unidad, desde la experiencia de pareja, es constantemente fortalecer todo lo que lleva en su corazón. Vamos a estar unidos entonces en qué? En los sentimientos. Vamos a estar unidos en qué? En los sufrimientos. En las angustias. En los problemas. En las dificultades. Dios, uno y trino. Un padre, un hijo y un espíritu santo. Y los tres forman una unidad. Es Dios. Por eso cada uno de nosotros, desde la experiencia de pareja, tenemos que vivir la unidad trinitaria. Y cada uno de ellos, el padre, el hijo y el espíritu, tiene unas funciones diferentes. Pero cada uno aportó a la salvación tuya y a la salvación mía. Por eso, vivir la unidad. Estamos en una cultura de la soledad. Estamos como en una cultura del aislamiento. La misma pandemia nos ha llevado a eso. A estar aislados. A estar en un distanciamiento. Y cómo hemos querido volver nuevamente a estar unidos. Y abrazar. Y estar. Porque la unidad es la fundamental para que las cosas puedan surgir. Por eso, vamos a utilizar y vamos a meditar dos textos bíblicos. El primer texto es el de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 21. Escuche. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre. Y que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La primera parte del versículo dice que todos sean uno, como tú y yo somos unos. La unidad trinitaria. Y en la segunda parte dice, para que ellos vivan unidos. O sea, que es posible vivir la felicidad cuando estamos unidos a Dios. Cuando estamos unidos a Él. Y si yo estoy unido a Él, mi familia. Y la podemos expresar en la unidad de la familia. La unidad familiar. Hoy, en la realidad de muchos hogares, se ha perdido la unidad. Nos hemos vuelto individualistas. Cada uno por su lado. Ya no compartimos las experiencias de trabajo. Ya en nuestros hogares, recuerdo, recuerdo, alguien nos decía, por ejemplo, en el hogar, o en la casa, o en el apartamento, se han perdido dos espacios muy importantes, que es el comedor. Ya no comemos en familia. Ya cada uno llega a distinto tiempo. Cada uno come aparte. Ya el muchacho come en el cuarto. Ya el muchacho come. Hemos perdido la unidad. El comedor. Y hay muchas familias que todavía tienen esa experiencia. El almuerzo, la cena, en el comedor. Eso es lo bonito, la unidad. Y otro espacio que hemos perdido ya mucho en nuestros hogares, donde se ha perdido la unidad, es la sala. Ya la sala solamente limpiamos. Porque ya no nos sentamos en la sala a jugar el parqués, a jugar la unidad. Por eso hay que pedirle mucho al Señor que vivamos esta experiencia de la unidad desde la experiencia de Dios. Que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, unidos a Dios, unidos a la Trinidad, para poder experimentar la unidad de un hombre y una mujer, del papá y de la mamá, del esposo y la esposa, y la unidad con la familia. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas personas destruidas en sí mismos? Porque hay fractura dentro de ellos mismos. Porque no hay unidad de criterios en ellos mismos. Y el segundo texto es de los hechos de los apóstoles, que también hemos escuchado muchas veces. El capítulo 2, versículo 42. Los que habían sido bautizados, se dedicaban con perseverancia a escuchar a los apóstoles y vivían unidos. Es la unidad en las primeras comunidades cristianas. Por eso la invitación es, hombres y mujeres, padres y madres, esposos y esposas, hijos, familia, la vivencia de la unidad. Vamos a rescatar nuevamente nuestra unidad con los gestos, con las palabras, con las acciones. Es muy bonito ver tantos hogares que viven en esa unidad. Y uno lo vive unos fines de semana, cuando uno encuentra por algunos lugares de manizales, en algunos balnearios, en algunos lugares de descanso, familias completas, viviendo esta experiencia de la unidad. Compartiendo, compartiendo el descanso, compartiendo tantas cosas maravillosas. La unidad, la unidad es fruto del éxito. La unidad debe dar como fruto el amor. La unidad debe dar como fruto la alegría en cada uno de nosotros. Por eso, que la Santísima Virgen María, ella que vivió esta experiencia de unidad constantemente con su Hijo en la Iglesia, sigue unida a la Iglesia, nos ayuda a comprender y a dimensionar la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para vivir la experiencia del amor desde la unidad de Dios. Y les dejo como compromiso, busquen esta semana y semanalmente un espacio para estar unidos en familia. Una, la oración. Otra, una salidita a comer obleas a Chipre. Otra, una salidita por allá a un centro comercial, pero en familia. Esta semana, hagan ese esfuerzo. Saquen una semana, un día para vivir la unidad familiar. Vamos, entonces, a finalizar toda esta reflexión que hemos hecho durante este rato delante del Señor. Aquí en el sagrado, donde está presente Jesús en su cuerpo. Y tenemos los signos que hemos trabajado durante esta mañana. La luz, que es signo de alegría. Cuando estamos en casa, cuando estamos en casa y se va la luz, ¿qué es lo primero? Traigan una vela, donde hay fósforos, donde hay una candela y prenden y vuelve la alegría. La luz, la alegría. Primera actitud. Segunda, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Segunda actitud, el amor. Entregar su cuerpo y entregar el Espíritu. El amor en familia. Y tercera actitud, la unidad del Padre, la unidad del Hijo y la unidad del Espíritu Santo. Por eso concluyamos nuestro trabajo, o concluyamos nuestra meditación esta mañana, aquí, en una actitud de mucho recogimiento, de mucha oración y especialmente de mucho encuentro íntimo con el Señor. ¿Y por qué? Escucha. Primero, la alegría. Es la parte humana. Es la parte personal. Es lo que yo como hombre o como mujer llevo para compartir en el hogar. Es la alegría. Es el aporte humano. Es el aporte personal. Para que la felicidad perdure siempre. El amor son los sentimientos. Es el espíritu. O sea, es el aporte espiritual. Lo humano y lo espiritual. Lo que yo expreso con mi vida. Lo que expreso con mi rostro. Y lo que siento en el corazón. Es la unidad completa. El cuerpo y el espíritu. Es la alegría. La parte humana. Es la vida espiritual. Dios en mi corazón. Y esa unidad nos la expresa Jesús. A través del texto que leímos. Vivan unidos como tú y yo. Vivamos. Vivan unidos como tú y yo, Señor. Por eso, conclusión. Unamos la alegría con el amor en el corazón de Dios. Y ahí está. Lo humano y lo espiritual. Para que Dios acoja en su inmenso amor toda nuestra realidad humana. Por eso, finalicemos. Haciendo una oración. Nada sin la oración. Y seguramente los que han participado y han escuchado esta reflexión. Siempre tengan en la oración. Siempre tengan en cuenta. Dios es lo primero. Tengamos a Dios en el corazón. Y lo demás va viniendo. Nada de tanta intelectualidad. Tanta cosa que estamos viviendo. Tanto desbogue. Para mirar y para realizar nuestra vida intelectual. Nuestra vida racional. Pero el Espíritu. Dios en nuestro corazón es fundamental. ¿Qué faltará en muchos hogares? Una oración. Por eso los invito a que finalicemos delante del Señor. Con una oración de acción de gracias. Pongámonos en una actitud de oración. Ahí. Cada uno en su corazón. Para darle gracias a Dios. Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias Señor por tanta bondad. Gracias Señor por los sentimientos. Tan buenos y tan bonitos. Que hay en los hombres y las mujeres. Bendice Señor a estas personas. Que han participado y han escuchado esta reflexión. Bendícelas Señor. Para que siempre en sus hogares. Y en sus lugares de trabajo. Sientan el amor tuyo. Gracias Señor por la bendición de los hijos. Haz que ellos descubran en nuestros hogares. La alegría de un papá. La alegría de una mamá. El amor de unos papás que se aman. Y sobre todo que descubran. La inmensidad del amor de Dios en ellos. Gracias Señor por las familias. Que has constituido por el sacramento del matrimonio. Bendícelas siempre. Haz de ellas familias buenas. Familias santas. Gracias Señor por los novios y las novias. Que han decidido vivir esta gracia del sacramento del matrimonio. Para que ellos también desde su alegría. Desde su amor y con tu presencia. Busquen siempre ser felices. Y oremos por tantas parejas que necesitan de la gracia de Dios. Por aquellas que rechazan el sacramento del matrimonio. Por aquellas que no han decidido dar este paso tan maravilloso de descubrir la inmensidad del amor de Dios. Pidámosle al Señor perdón. Aquí. Él es la paz en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que perdone nuestras actitudes que están haciendo que en nuestros hogares no se viva la unidad. Pidámosle al Señor por las agresiones físicas y verbales que han destruido tantos hogares. Pidámosle al Señor porque de pronto en nuestros corazones hay sentimientos que no son buenos. Y por último, pidámosle al Señor por la unidad en las familias. Pidámosle al Señor para que a través de la Santísima Virgen María nos cubra con su manto, con su gracia, con su fuerza y con su poder. Y hagamos de la Arquidiócesis de Manizales, de Colombia, del mundo, un lugar donde podamos vivir la experiencia del amor de Dios. Y recuerden, Dios es amor y nos invita a amarnos. Y el mejor espacio para vivir el amor es el hogar. Amén.